¿Cuál es la manifestación del día de hoy? Bueno estamos esperando que estos honorables diputados, si se les puede llamar honorables, realmente favorezcan al pueblo noble y que el atropello que cometió el gobierno de Martinelli se ha amenado con una ley que no se haga minería en la comarca de nuestro pueblo, hermano, los pueblos noble y que realmente favorezcan al pueblo noble. Bueno, esto es para darle apoyo a la comisión que viene, negociadora que viene de la comarca Nové Buglé que para nosotros es muy importante y darle el respaldo solidario y como se lo hemos dado todos estos tiempos que ellos han estado en sus actividades en la provincia de Chiriquí y nosotros creemos que ese apoyo es necesario para que el gobierno cumpla con los compañeros de la comarca. La ley minera todavía también veremos en la Asamblea Nacional. Bueno, exactamente. La comisión debe de comenzar, debe de instalar en el día de hoy y no debe de terminar hasta que no esté la ley aprobada. ¡Viva la muerte! ¡Viva la lucha del pueblo noble en las calles! ¡Viva la toma en los puertales para el pueblo noble! ¡Viva la resistencia del pueblo noble! ¡Viva la resistencia del pueblo noble en las calles! Ustedes saben que hace dos semanas nuestros hermanos no empezaron. Pero si nosotros estamos trabajando diariamente, tenemos problemas económicos, los compañeros ahora mismo están pasando por esa situación. Aquí hay una cajeta donde podemos ganar de un centavo para arriba, compañeros. De un centavo para arriba y vamos solidarizando con los compañeros, porque aquí hay teoría de todo. Así que, solidaridad con los compañeros noble, solidaridad con los compañeros noble, solidaridad con los compañeros noble. El Código Minero debe discutirse hoy en la Asamblea con urgencia notoria, de tal manera que eso lo más pronto posible podamos tener una ley para que los compañeros puedan dormir en paz. De lo contrario, si no se cumple con la exigencia de los nuevos bule, estaremos al lado de los compañeros siempre luchando para que se respete sus derechos. ¿El Acuerdo Salonesto solamente es un punto que pone fin a la huelga? O sea, que no es nada concreto todavía, ¿no? No, solamente es un punto y el punto más delicado es, por ejemplo, la hidroeléctrica, la construcción hidroeléctrica en el área. De manera que eso tiene que analizarse muy bien y sobre todo porque hoy en día se pone en peligro lo que es la comarca, las áreas de Nuevo Bule, porque la cantidad de proyectos que hay, eso es incontrolable. ¿Qué representa el acuerdo firmado ayer por la coordinadora, los grupos indígenas y el gobierno? Representa lo que la dirigencia ha dicho. Nosotros tenemos que estar alerta, nos mantenemos pacíficamente, tal cual nuestras líderes lo han dicho. Cumpliremos con lo pactado hasta el momento de que no se den otros resultados en la Asamblea Legislativa, pacíficamente nos mantendremos aquí, pero en el momento de que el gobierno rompa la promesa que ha hecho, nosotros tomaremos medidas en el evento que la coordinadora y la cacica general así lo dispongan. ¿Usted confía en que la Asamblea va a respetar este acuerdo? La vez pasada no lo hizo. ¿Confía en que lo va a respetar? La confianza estaba en potestad de la dirigencia y la dirigencia aceptó. Las bases solamente estamos a la expectativa de los acuerdos que ellos hagan y nosotros seguiremos la directriz de que la coordinadora y la cacica general digan que tengan que hacer la base por la defensa de los recursos naturales de la comarca. ¿La vigilia continúa entonces? Indefinidamente hasta que esto tenga un fin, feliz término. El pueblo no ve, un día será el pueblo más rico de este país. La mujer digna se le respeta de esta forma. No hay dinero en este mundo que compre la honra y la dignidad de una mujer. Aquí, hace 15 días atrás, cuando empezó a difundir el primer debate, la dejaron allá afuera como si fuera cualquier cosa. Y fíjense, y es una mujer también que el tribunal electoral, por medio del delegado de ellos, ella compitió y ganó auténticamente, todos lo saben. Pero como no está a favor del gobierno, tú no me sigues a mí de nada. No quiero tu participación aquí. Pero eso no nos interesa. No queremos que ni un masqueroso nos reconozca a nosotros. El pueblo no ve, reconoce quién está en con ellos y quién no está en con ellos. El pueblo no ve, han aprendido. El pueblo no ve, le dicen borracho, ignorante y de todo. Pero más ignorante, hay que mirar de quién es, de qué lado está que son ignorantes. Es hora de que nos organicemos, pero nos organicemos de acuerdo a nuestros intereses. Y no a los intereses del PRD, del PP, del CIDI asesino y entre otros compañeros. A la única manera al presidente de la Ciudad de México, a todos los intereses de la Ciudad de México, a todos los participantes de México. ¡Vamos a darle un aplauso a ese pueblo moderno y al Martín Caíno!